gente escuchen el tema de fondo es hermoso hola a todos mi nombre es ángel droid y estamos en el siguiente capítulo de esta serie para el canal y esta vez va a ser de starbound y realmente de verdad escuchen la musiquita de fondo es que es hermosa pan pan bueno 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 la cosa es the legend of zelda un gran temazo que bueno lo pusieron dentro de este estaba un cosa que está su agrifico estaba súper guapetón pero yo nada más quería comentarles eso entre al jueguito y directamente me pusieron como tal el sabes el soundtrack está magnifique quality and legal it ahora cosa interesante el día de hoy vamos a continuar pues aquí porque esa vez teníamos que ir esta vez con éster hacer algunos cuantos encargos y analizar qué nos puede pedir esta chiquitina hay que decir que en el episodio pasado recogimos una de la de los artefactos que al menos para mí en lo personal ha sido de lo más dificilito ya que ese gran jefe monosimio chango no era fácil realmente no era fácil tenía su picañita dura y yo creo que como todo un buen episodio va a ser hora de analizar e investigar la siguiente casa que sabes tiene guardado alguna de estas piedras celestiales dicho y hecho completamente todo esto le vamos a dar a que sí que no pasa nada manín me da una buena de estas y le digo abrir para que sea un módulo de mejora para la nave cosa que está extremadamente bien y luego de esto pues ya podemos decirle mira esta vez nos va a dar un diario de éster con un codice está guapetón y bueno 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 a no espérate no más que no espérate lo siento chicos en el episodio pasado a demonios me trabe muy fea la lengua pero fuimos a visitar a la civilización de los glitches ya habíamos hecho el de los ápex y si ahora siguió el de los glitches ahora el capítulo de hoy muy 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 genial porque ahora sí vamos a ir a la misión cita principal esta cosa que yo me tengo sorprendido ha dado cosa que está bastante genial voy a dejar esto por aquí por el tema de que no arregle mucho de un episodio a otro pero bueno tampoco pasa absolutamente nada lo tenemos por aquí este por aquí este por acá y todo bien quedado por cierto gatito detective que sigue siendo un gusanito y yo una gata porque pasamos un portal de agujero negro y nos teletransportamos y aparte nuestra materia molecular cambió desde nuestro adn me convertí en un gato y como digo gatito detective en un gusanito que más que decir ya tenemos la misión principal de los glitches en esta ocasión pueden tenemos el castillo del varón cosa que bueno yo digo que va a ser un castillito entre comillas difícil no es poca cosa lo que vamos a hacer el día de hoy pero bueno tampoco es que pase absolutamente nada le vamos a hacer que así que acá que no pasa nada y dice este castillo pertenece a un glitch conocido como el varón es un héroe es retirado y quizás un poco excéntrico supongo que este lado izquierdo pero me puede por el derecho puede que falten algunas tuercas querido pero no es peligroso o que o mira de verdad que ya tenemos aquí la túnica del hechicero que aquí podemos hacer típico de chaising chaising mod y estaría guapísimo por cierto este siempre lo pongo de este lado antes de empezar y gente aquí hay una pared invisible no puedo pasar de este lado cosa guapísima nunca me había pasado algo por el estilo pero también 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 vamos a avanzar a la izquierda el típico castillito del varón a hoja word you what's going and water you drink mira aquí tenemos el típico pergamino mágico bueno todo esto tiene que ver con magia no está su agrícico y si apetis no vamos a leer este código dice que está partido a la mitad que no sé que no sé cuál ya saben gente si tienen tiene si ustedes tienen el jueguiño pues tenlo una oportunidad todos estos diálogos no se van a perder nada 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 realmente está muy divertido esto y pues vamos a ver dice cordial ahora extraño bienvenido a mi moderada yo digo que la de ser el varón te he estado esperando desde que entraste por la puerta la verdad es todo un poco de miedo no te lo voy a negar atento que es eso tienes una petición bueno 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 está bien sé qué es lo que hay detrás de mi hijo eso o mira así que es el artefacto este sí lo encontré hace algunos años no puedo dártelo es bastante bonito y me gusta demasiado y arrogante bien adiós entonces persona extraña sorprendido escuchas eso sigue que son unas campanadas gente se acerca por la derecha esos vagos encapuchados han venido nuevamente esta vez ya es la cuarta vamos a sacar a nuestro pokémon o no este no es mi pokémon viejo donde está mi pokémon ve chico pico ahí está es no fish se llama le decime este deshaces de esos repugnantes cultistas de a mí y te doy esa baratija brillante a la hora a la derrotaron a mi stone fish derrotaron bueno bueno nada más lo saqué para que se muera no en plan hola hola me presento muy buenas a todos hoy me muero bueno 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 no a mí stone fish se ha quedado palmado esto un fish amigo mío mira te voy a dar aquí una palma cita de amor palmada qué pasa qué pasa gente chequeaste eso ahí 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 bueno 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 esta arma a distancia está excelente diría yo a ver le damos picañita jute cerrado la puerta pobre cosita fea hoy cosita mi vida hermosa preciosa y era que tenemos uno hasta para francotirador no gente que queda tremendo franco sniping y me acaban de hacer un predict de la leche no me acaban de hacer un predict de la leche bueno estás muerto hombre estás muerto mi hombre hoy vamos a pelear porque somos suague y estos aparecieron de la nada dijeron bueno hoy aparezco tremendo predict de algo jojo ahí estamos ahí nos hacemos bolita esquivamos bueno 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 aquí comemos un poquito de esto viene con ballesta gente viene con ballesta gente esto no puede ser posible que viene con ballesta amigo amigo aguántame mi hombre aguántame mi hombre que esto lo vamos a hacer juntos tú y yo my lady fall you muerto tremendo somos eh tremendo somos necesito una balista sabes como un plan me meto aquí me duermo un poco mientras llega la pepo y empezar a atacar no empezar a atacar porque yo soy todo yo soy el todo poderoso bueno este tremendo espado se te acabo de dar por arriba y por qué no vamos a utilizar la típica espadita está agitado estamos bueno bueno que vienen de este lado gente que bien bien bueno pues bueno 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 y ese ese miome de dónde viene y ese miome de dónde viene es tramaño espadazo aquí le echamos bueno ahí me acaba de tenga tú me acaba de engatusar gente me acaba de engatusar dónde está esto me lo tomo buenísima y si a perísima porque para lo bueno buenísimo y para lo malo malísimo sabe sabe pum 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 y a continuar no gente mira muertísimo cerramos la puerta para que no entre people santo por dios bueno que tremendo aterrado vaya ballesta mis hermosas paredes protege mis hermosas paredes viejo quieres pero es nudo es nudo viejos vino nudo vino los simios monos gente la revolución legal y te cual y te ande cual y te venga para acá vino nudo y la otra monilla ostras esto se pone intenso me voy a tomar uno de estos no pasa nada miome a ver a ver este 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 guapísimo y si aparecen por ese es nudo chavales nos vino a ayudar ya sabíamos que nudo era la típica guerreriña guapísima dale 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 ole ole arriba españa bueno la verdad no cuidado hop hop jole hop ahí tremendo predicta acabo de hacer pura espada yo yo vengo a pura espada pero gente se acercan hacia arriba no puedo dejar que sea gente que se acerque tanto este este miome no puedo dejar que se acerquen tanto estos miomes ahí ahí tremenda españa o bueno 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 es que esta espada está haciendo muchísimo daño ahora todo al todo por el todo ahí le cierro la puerta tremendo en toda la cara no en toda la cara vamos para allá nudo ten cuidado no vayan a matar a nudo se podría matar a nudo no sé la verdad ahí estamos tres golpes y está finiquitado ahí tremendo esquivado aunque le acabo de dar predict bueno 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 la simi arco iris esta no le mira como dispara chaval que estoy flipendo en este momento la guerra contra toda la galaxia ahí está bandidos de me acaban de lanzar no me lo creo mío me ven para acá hop tremendo predicting prende predicting hay cuidado cuidado aquí se pone dura la situación aquí se pone dura la situación que van a atacar al chabón quítense no deje gente se mete uno para ya no yo vi que se mete a no que está salvo está salvo está salvo vale pero los dejamos entrar malísimos hoy bueno 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 la batalla más épica del siglo top 5 las batallas más épicas del anime top 5 las batallas más épicas del anime ahí perfectamente nos cubramos aterrizando vamos gente se metieron a la fortaleza no puedo derribar eso tú hola buenos no más aterrizó para decir hasta luego muy buenas chabón quien dispara esas cosas que ni siquiera tiene para que la dispara y se disparan solitas es como las del flash royal a unos en efecto o por cierto no he visto esa parte en el que la soy a la venta que lo estoy como que rejugando con toda la banda no he visto la ballesta la habrán quitado o habrá pasado algo no sé la verdad pero bueno venimos me presento hello how are you fighting you and you sit on please thank you teacher dolores no no gente me muero ahí ahí curándonos todos también aparte de curarnos todos vamos a utilizar un poco de comida para que también se vaya curando la personaje npc cuidadito al toque no más ahí nos quemamos un poquillo bueno 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 dónde viene la gente qué pasa por aquí ya se ha detenido todo no no lo creo verdad no lo creo se viene más gente mira claro claro vienen por el cielo vienen por el cielo gente que no lo están viendo pero sabes si lo alejo tantito así se ve se ve se ve se ve bueno 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 tremenda le vamos a hacer tremendo predict ahí predict hemos destrozado las tropas aéreas gente se murió esa tropa aérea ahí ahí jubiloso jaja pero para ellos hasta ahora con el último de esos gusanos podría cantar ven aquí quiero hablar contigo y terminamos un tremendo asalto no tremendísimo asalto diría yo bueno y ese mío me está siguiendo disparando como como en plan de bueno impresionante el trabajo brillante dudo que vuelva a sufrir una nueva visita de ellos me recuerdas a mí cuando era de joven claro chaval sin duda te has ganado tu baratija conmocionado que es eso en el cielo sin palabras no puede ser es un dragón de verdad gente 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 no me prepararon para esto gente 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 destruye el castillo gente destruye el castillo gente destruye el castillo gente destruye el castillo donde están uro y la demás peña donde están uro y la demás peña bueno 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 hace un daño que flipas si hace un daño que flipas pero yo también me estoy recurando aquí aquí mi home venir para acá con la cara no me matan me matan me matan gente gente no uro donde está la people yo pensé que me había desecho de de todo ahí está tremendo predicting le hice ahí ahí predicting me tomo este hola venir para acá cacho guacho a mí no me estés lanzando tú mira me duermo en tu cara viejo ahí ja 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 bueno bueno eh que aquí están viejos no han matado un guardia han matado un guardia gente la cabeza se le va para el otro lado esto esto es el diablo esto es el demon recargamos todas las pilas hop holy hop aquí aquí hop holy hop otra 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 gente hop holy hop bueno 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 me he quedado sin pila sin batería gente así no se puede ahí 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 tremendo predicting le hago me empiezo a mimir hello how are you buenas a todos ahí perfecto oye no le hace daño a su propio ejército eso es lamentable no que yo yo no quiero lanzar esto ahí hemos desrotado al dragón gente he desrotado al dragón gente muerto ha flipado dicho bueno hasta luego muy buenas crack hola ala y no de pollo ala y no de pollo me tomo esto cauteloso he ido intacto así que digo necesito hablar contigo bueno crack mío y ustedes a quien le disparan ahora sí está bien a ver hola me presento tengo te teletransportar para objetivar iré contigo en este negocio se necesita solucionarse reflexivo además es fantástico bastante aburrido por aquí vale le voy a decir bueno crack ahora yo soy el rey y en efecto droides tenemos la llave recuperada la llave que más me ha gustado fue una pelea muy intensa contra un jefe bastante intenso también yo creo que todo estuvo muy bien equilibrado de este lado y obviamente al final de todo tenemos esto dragón esqueleto se ha unido al puesto avanzado ahí tenemos al típico chavalí no bueno ya tenemos esto que no sé qué que no sé cuál y con esto gente nos podemos colocar en parte así mira lo ponemos a este lado tal y cual mira fabuloso como pinta y fabuloso todo buena más rico brillante y oloroso si ustedes no entendiendo la referencia es un comercial aquí mexicano de una marca de creo que no sé para en plan limpiar la casa y así pero yo me quedo inconforme yo me quedo muy inconforme porque en plan debería de haber tres de esos a ver voy a investigar un poco la zona ahí perfecto hop trippy dang scaling bro no puedo salir allá arriba sabes como que no me deja aquí debería de estar entonces uno dos y tres patitos cuatro cinco no está bueno y esto es en verdad a quien le están disparando me da un poquito de miedo saber a donde disparan esos chabones eso se puede pagar se puede prender tenemos tal y cual no gente ah no eso era al inicio como me pude saltar esta mira este es un cofre gente mira vamos a regresar vamos a decirle que si a la misión y vamos a agarrar ese cofre que seguramente debe tener la capucha que tenemos en la cabeza así que no sé si hacer una pequeña transición o no pero en plan solamente me voy para acá le hago así pim pam pum regresamos a la nave activamos misión y no es necesario completar toda la misión desde cero en cuestión de que solamente llego me presento hola abro el cofre me salgo de la misión y ya tenemos el objeto a cargo un poco lamentable no hubiera preferido que todo fuese en el mismo capítulo pero mira estamos rellenando casi los 16 minutos que tenemos por aquí es un sombrerito de mago gente es un sombrerito de mago gente gente que es un sombrerito de mago me siento como mickey mouse en la película de fantasía me siento como mickey mouse en la esto es a ver a ver a ver le hacemos no tendrá poderes mágicos sabes en plan aumenta mi magia o algo por el estilo soy un mago yo soy el mago mago droide yo soy el mago droide yo soy el mago mago droide mira un conejito ay que bonito conejo muerte matando conejos regresamos a nuestra casilla le vamos a dar a regresar claro que si manín y bueno tenemos los trofeitos de nuro que me fue a ayudar bastante guapa la nuro las cosas como son aquí tenemos nuestro estel regresamos con ester al arca ah no pero por aquí no es verdad yo estoy haciendo todo mal en este capítulo bueno 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 no pasa nada no pasa nada a ver le hacemos aquí le damos al mercado no le damos al arca y ahora una vez al arca nos vamos con ester ahí estamos 3 2 1 vamos 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 con ester yo soy un maguito mago droide me llaman hay gente aquí el chabón excitado eso que como me he estado mostrando para arreglar las armas rotas del protectorado si solo pudiese arreglar mi propio cuerpo oxidado que ha pasado aquí ostras que aquí tiene picañita y se trajo su trono el hombre es muy narcisista chaval y tú bueno tú no me has dicho nada realmente aquellos que siguen los pasos del club bueno me dio como una mejora impulso de salto oh gente que si que tenemos este nos da impulsos no lo sabía las cosas como son me gusta este sitio es escalofriante tal y cual le decimos que si mañana a ti viejo no he hecho tu misión y me da una flojera terrible aumento de luz esto tiene algo si tiene holding naaa dejo el holding por el aumento de luz mira gente estoy brincando como mi hombre ahora misión completada me sale un logro aquí en steam bajito y bueno dice estoy tan orgullosa después de todo lo que has hecho sé que podrás superar el reto que nos espera y la mujer contra la que luchaste otra vez mi viejo diario puede darte algunas respuestas ah amigo mío si recuerdan que había una muchachona que peleamos la anterior vez con ella vamos a leer un poquito del diario diario del gran protector capítulo 6901 la devastación que encontramos en el lugar era angustiosa apenas una estructura en pie y un solo superviviente una joven asustada sola entre las ruinas según su declaración los bandidos eran un grupo diverso florenza pexavians entre otros gente desesperada haciendo cosas terribles esta chica ha perdido su casa su familia y todo de golpe pero yo la protegeré su nombre es asra nox mitrion cintos no eso ya me lo acabo de inventar vale asra yo digo que asra la chica con la que peleamos la otra vez fue sabes discípula de esther como que esther ya se iba a retirar fue condecorada la mejor del protectorado en su época y dijo viejo yo voy a rescatar a esta asra porque sabes la dejaron sin nada la pelea todo esto la rescato la adopto como si fuese mi hija pero al parecer hay conflictos no se si familiares no se si hay algo político por ahí algo que tenga que ver con estas quemas que vaya nada más falta solo una no se ve guapísimo la última de ser entre morada o amarilla quien sabe pero bueno chicos ahora si que lo voy dejando espero que les haya gustado bastante si es así denle un like comentelo y compártanlo con todos sus compañeros suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos mi nombre es ángel droid y nos estaremos viendo hasta la próxima entrega hasta luego droides me dio uno de estos adiós chao chao tu maester que si pudiera te decía triple king is typing core muerta chao chao ha de ser muy fuerte imagínate si la tengo de jefe ha de ser fuertísima la miome chao chao ahí brinco un golpe 13 mientras más ves este canal más te chau chau ¿Qué?